Muy bonito día queridos amigos tenemos audio, el día de hoy los saludo desde Pluma Hidalgo Oaxaca desde la finca, la providencia una de las fincas o si no es que la finca más antigua de México, México país aquí fue donde comenzó el cultivo del café hace más de 100 años, el día de hoy vamos a experimentar con esta cámara Nishika N8000 3D, una de las cámaras más extrañas que he visto en mi vida, se siente bastante plasticosa, la idea de hoy es experimentar con esta bella cámara, no sé si puedes hacer un pequeño zoom, es que además tienes que hacer como toda la mano, esta cámara es bastante particular porque además de ser de rollo, de rollo de 35 milímetros, es una cámara que toma dos fotos al mismo tiempo, como la foto, las fotos se toman desde diferentes ángulos, Hace como un efecto 3D que no tengo idea ni cómo se ve ni cómo se hace y es más creo que acabo de velar un rollo Pero bueno estamos en el lugar del café tomando fotos con buenos amigos entonces que puede salir mal, acompáñanos a ver si esta misión va a ser un éxito o un fracaso que espero que va a ser, que más bien creo que va a ser un lugar ahí en medio Vamos Tenemos audio ahí verdad, es que justo aquí tenemos, esta es la primera etapa de nombre soldadito, según mis notas no me fallan, el soldadito aparece después de 30 o 45 días de haber estado sembrado la semilla ¿Cierto? Cierto Después sale la pesetilla Empieza a salir la pesetilla La pesetilla Se empieza a sonar Cierto, que tiene como unas hojitas que se caen Exacto Exacto, esta es la segunda, estas se caen Sí, esta es una pesetilla más formada Cierto, estas son 65 a 70 días después de que la semilla fue sembrada Y luego la última y la parte más importante es la naranjilla, que esta es ya 70, 75, 80 días después Esta es la última parte, de ahí llegan, levantan y la mandan al vivero y esto es lo que posteriormente se transforma en una matita Exactamente Cierto Ya le puse a cambiar ¿no? ¿Cómo? Ya le puse a cambiar el rollo Sí, es correcto, gracias valedor ¿estamos grabando? Sí Ya tengo que decir algo muy particular de este episodio, ustedes no saben pero Memin es muy fan de que en verdad lo que están viendo sea lo mismo que estamos usando Mira, lo voy a grabar con mi celular, porque el Memin es verdaderamente un ser bastante comprometido Ahí tiene la cámara super pro con la que siempre hacemos las mejores tomas, pero por acá tiene esta cámara que ¿me puedes recordar el nombre de ella? Es una Black Magic Pocket Es una Black Magic Pocket y tiene un lente, a ver dame un poco de perfil Tiene un lente bastante antiguo ¿no? Sí Y el objetivo de usar este lente y esta cámara es para que todo el video tenga un look retro Uy, ¿esa cuál es? No, este ya el naranjillo creció ¿Es el naranjillo? Sí El que se manda al invernadero ¿A que se me trata? Bien Y esto es lo que van a ver ahorita cuando se siembra Ah, vamos a ver cómo se siembra mientras estamos en el rollo Amigos tengo que ser muy honesto con ustedes, la verdad soy bastante fan de los dichos, especialmente los dichos como de abuelo o de tío, de esos que son difíciles de entender y hay uno que me encanta, de hecho yo creo que es mi favorito, pero es muy difícil de utilizar, cuando estés así haciendo muchas cosas, por ejemplo estoy escribiendo ¿no? Y de repente el buen Memín me dice, me pide que le tome una foto, a ver, o cargo la virgen o prendo los cohetes Y de repente ser agradecido Y de repente seré abuelito Conocer Full Aquí lo tienes en casita. Eso es importante aclarar a nuestros bellos amigos, esta cámara es semi automática, podría decirlo así, porque realmente no puedes hacerle nada, no puedes cambiar obturador, diafragma, lo único que puedes meter es claramente el ISO, pero aquí hay como tres opciones, que uno es como soleado, semi nublado y nublado o interior, entonces no tengo bien, vamos a ver si sale esto, a ver como lo voy a hacer ahorita, nublado no? A ver vamos nublado. Algo muy importante de esta cámara es que tengo que considerar, tiene que estar como en primer plano la persona o el objeto al que le voy a tomar la foto, porque como es, según tengo entendido como es un 3D, porque estás tomando fotos de lados diferentes, tienes que tener un poco de volumen, por así decirlo, por ejemplo, si tomo una foto de algo, de un paisaje así, difícilmente se va a ver, es más, hay que hacer el experimento. Ahí está, creo, esperemos que haya salido bien esta foto y se podrá ver que como está tan lejos, el objeto a fotografiar no se va a mover tanto con el 3D, pero cuando tenemos esta cerca, como los que acabo de tomar del café, creo que ahí van a salir. A ver, dame un 3 cuartos así ya. Guau, si viera como se ve de acá, dejarían de juzgarme. Que van a salir. Un espacioубий. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! Pues de hecho le pusimos ya a la hora de los reídos. Usan mucho hoja de avocado aquí en Guajaca, ¿verdad? ¡Ajá! Ahora sí, ¿tenemos audio? Sí. ¿Y sabes qué también tenemos? Rollo. Ahora, este es el tercer rollo. No sé cuántas exposiciones han salido en la vez pasada, pero también me gustaría ahora intentar hacer un poco más de retratos y Lucero se me fue. Ya tengo un retrato aquí. Pero a ver, vienes aquí mi Wonder Boy. Toma asiento. Justo creo que estoy casi seguro que este lugar se va a ver muy cool porque Wonder Boy está en primer lugar, digo, en primer lugar, en primer plano, y después están las maderas, entonces tengo la idea de que se va a ver un poquito, bastante interesante. ¿Vos te hace cura? También va a ver muy bien. O sea, lo tenemos que ser. No estamos a ver muy bien. Ya tenemos que ser спасada, Vamos a ver. En este momento, Vamos a ver. 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 Estamos en una casa que fue construida en 1950 que aquí es donde abergaba a nada más y nada menos que los dueños en aquel entonces de esta finca. Finca, para los que no conozcan, finca es el nombre que se le denomina a un lugar donde cultivan café y me parece que otros frutos. Pero esta casa está muy impresionante porque está perfectamente preservada, los pisos son los mismos, la pintura es la misma, por ejemplo vean, me encanta esta ventana, me encantan las texturas, los colores, el contraste, el barro con el azul y en el fondo toda la jungla. Quizás podría funcionar que el fondo se mueva pero vamos a hacer el intento. Vamos a buscar estos detallitos, estos detallitos que le dan mucha alma a este lugar. ¡Gracias! 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 Estresante. ¿Ya se acabó o qué? Creo que sí. Pero seguro sale, ¿no? No, no, no.